Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó, ¿qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor, ¿dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, me aferro este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así, soy feliz Soy feliz, estás en mí Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, me aferro este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, mi corazón Se me pone mal la cabeza de pensar en ti, mi amor Cuando pienso en ti, mi corazón Las noches son tan eternas, todo mi cuerpo reclama tu presencia ¡Suscríbete al canal! Cuando pienso en ti, mi corazón Es que tú eres todo para mí, la vida sin ti no tiene sentido Cuando pienso en ti, mi corazón Sin ti no podré vivir jamás Cuando pienso en ti, mi corazón Eres como una espirita que se me ha clavado en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!